Bueno, pues buenos días a todos los medios que habéis querido acompañarnos en el día de hoy. Venimos a presentaros una actividad muy importante para la ciudad. Estamos hablando de que en Fuenlabal se va a acoger el tercer año consecutivo la mayor competición escolar de toda España que tiene que ver con la robótica, que tiene que ver con un evento llamado y ya conocido por todos los folaboreños y folaboreñas y por conocido a nivel nacional, que es la celebración del Robocampeones, que en su 15ª edición se va a celebrar nuevamente, como decía, por tercer año consecutivo en el Fernando Martín y donde van a asistir del orden de 2.000 alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato para participar en este, bueno, pues en este estupendo evento. Yo por mi parte señalar, porque nos acompañan en la mesa Isidoro Ortega, el primer teniente de alcalde y concejal de educación, Ismael Sánchez, que es el director del Instituto Jovellanos, y Víctor Gallego, que es el representante de Robocampeones, en definitiva de la asociación que desarrolla la actividad. Han sido las tres patas o las tres partes que hacen realidad este acontecimiento tan importante dentro de nuestra ciudad y tan importante a nivel nacional, en la medida en que, de alguna forma, lo que se va a producir, y luego ellos entrarán en más detalle a desgranar en qué van a consistir las pruebas que se van a desarrollar en el propio concurso, en la propia competición. Pero lo más importante, desde el punto de vista del ayuntamiento, desde el punto de vista de la ciudad, es que vamos a aglutinar muchísimos chicos y chicas en la que vamos a fomentar el trabajo en equipo. Hay que señalar que estos robots van dirigidos por equipos de chicos y chicas que han sido los que lo han desarrollado y los que lo han hecho, en definitiva, y que es muy importante el hecho de que vayamos hoy a... el día, perdón, hoy no, el jueves 17 de mayo, que es cuando se celebra el Robocampeones, el hecho de que vayan a participar con esta actividad que han venido desarrollando durante todo el año en sus conocimientos que han adquirido en el área de tecnología y ciencia, y que, vuelvo a repetir, la importancia de que ese talento que han aplicado en sus asignaturas de tecnología lo van a desarrollar con la puesta en marcha de estos estupendos robots. Luego vamos a ver en qué van a ir las distintas categorías de competición, que yo creo que eso probablemente Víctor no lo explique más en detalle, pero ya para finalizar y antes de darle la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, pues señalar de la importancia del evento. Fuenlabrada se convierte el jueves 17 de mayo en el referente de la robótica a nivel nacional y creo que eso es muy importante para nuestra ciudad por todas las cuestiones que he comentado anteriormente. Es un día importante para la ciudad de Fuenlabrada porque un año más se celebra uno de los eventos más importantes que tienen lugar en el ámbito educativo de nuestra región. Y además, en este caso, desde el Ayuntamiento es uno más. La semana pasada presentamos otra iniciativa educativa importante con los institutos y esta es una práctica que vamos a seguir reforzando con todos los centros de secundaria. Pero en concreto, hoy, quiero poner en valor el aumento de la subvención que el Ayuntamiento destinó a este proyecto, que desde el primer momento hemos apoyado. Quiero reconocer el enorme trabajo que realiza el Instituto de Educación Secundaria Jovellanos, un instituto de los veteranos de la ciudad competente, solvente en todos los ámbitos, pero desde luego con una gran capacidad innovadora que ha demostrado manteniendo la suma, a pesar de que el alma mater de este proyecto ya no forma parte de la plantilla docente de ese centro, pero sí que la Asociación de Profesores de Secundaria de Tecnología ha mantenido el proyecto en el Instituto de Jovellanos y yo me congratulo de ello. Desde luego, es muy importante que toda la ciudadanía de nuestra ciudad ponga en valor la importancia de la innovación como valor añadido para el futuro de nuestra ciudad y van a ver unos ejemplos, como en anteriores ocasiones, de miles de personas, de chavales y chavalas de secundaria y bachillerato en el Fernando Martín este jueves, disfrutando y produciendo y creando proyectos que tienen un gran valor, no solo académico, sino de perspectivas de futuro para una ciudad como Fuenlabrada, que es una ciudad joven, que es la que mayor población escolar de la región atesora, por supuesto descontando Madrid Capital, que está en otra escala. Y yo nada más, sencillamente agradecer el enorme trabajo que realizan el Instituto y la Asociación y reiterarles nuestro compromiso inequívoco de mantener proyectos de apoyo a la innovación educativa en este centro y en los demás centros de secundaria públicos de nuestra ciudad. La innovación, como nos dice el concejal, es muy importante en todos los ámbitos de la vida. Es el árbol frondoso que nos deslumbra, pero que tiene que estar siempre con un tronco y unas raíces bien afincadas en la tierra. Y esas raíces son las que parten del Instituto Gaspar Melchó de Jovellanos, que es verdad que es un instituto innovador, pero que no se olvida de lo que ya viene escrito desde hace 26 siglos. Me recuerda a mí Senón de Atenas, uno de los siete sabios de Grecia, que decía que sin método, sin orden, sin voluntad, sin esfuerzo y sacrificio, no es posible ni el genio ni el éxito. De manera que estas cosas tan antiguas las seguimos implantando, desarrollando las raíces en el Instituto Jovellanos. Y de ahí salen personas, como en el caso de Víctor Gallego Leforlot, que con esas raíces tan profundas es capaz de innovar todos los años. Me preguntabas, ¿cuáles son las innovaciones? Pues la innovación es que continuamos desarrollando aquello que nos enseñaron nuestros mayores. Y lo que se refiere a las formas y a las nuevas flores, seguro que Víctor a continuación lo va a desarrollar. Muchas gracias a todos. A continuación agradecer el apoyo incondicional que desde la Asociación Ruego Campeones encontramos desde un primer momento en el proyecto, por parte del Ayuntamiento y por parte del Instituto de Ismael. Y bueno, pues realmente, ¿qué es lo que vamos a tener nuevo este año en Ruego Campeones? Pues lo que tenemos nuevo es que vamos cambiando las pruebas y que cada vez le damos más importancia a la creatividad de los chavales, dándoles más espacio en la prueba libre que se celebra todos los años. En esta prueba libre los chicos son capaces de crear distintos tipos de automatismos, de proyectos y la verdad es que a día de hoy ni siquiera sé cuáles son, porque nos sorprenderán el jueves, ¿de acuerdo? El año pasado teníamos 100 proyectos de estos, digamos, innovadores, desde sistemas de alarma para los hospitales para avisar vía teléfono a los enfermeros cuando alguien lo necesitaba, hasta sistemas antiincendios. Y bueno, este año hemos pasado a 170, es decir, hemos crecido en este aspecto un 70%, lo que ha sido un desafío organizativo, porque realmente pensamos que nunca se nos quedaría pequeño el Fernando Martín, pero fue demasiado pesimista los chicos cuando todos estos chicos, la generación de los millennials, de nativos digitales, ahora mismo están dando el paso que no dieron los primeros años de ser ellos capaces de entender las tecnologías, es decir, no ser solo usuarios, que han nacido con la suerte de serlos, sino de empezar a entenderlas porque los profesores, bueno, pues en nuestros institutos hacemos un esfuerzo en nuestra materia para tenerles, bueno, pues en actividades punteras. Para que os hagáis una idea, pues hoy en día un chico de secundaria, estoy pensando, por ejemplo, de tercero de la ESO, de cuarto de la ESO, pues puede coger y hacer un proyecto para desde su móvil encender o apagar las luces de su casa estando él de viaje en Estados Unidos, por ejemplo. Este tipo de cosas que, si a mí me hubieran preguntado hace diez años, pues es posible al abaratamiento de las tecnologías y, bueno, pues a unos profesores cada vez más formados y más interesados en que los chicos pasen a estas nuevas tecnologías. En Robocampeones este año tenemos seis pruebas, que son el sumo de la modalidad Arduino y el sumo de Lego, en la que unos robots combaten contra otros en un tatami. Esta prueba es clásica en Robocampeones porque es una puerta de entrada a los centros que por primera vez participan. Es una prueba, digamos, relativamente fácil de hacer, que motiva mucho a los chicos y nosotros la tenemos, la mantenemos para poder enganchar cada vez a más centros. En este aspecto, pues contamos con la participación de unos 60 centros, más o menos el mismo número del año pasado, 2.000 alumnos que vienen a través de sus robots, que no significa que sean los que han trabajado con los equipos. Yo trabajo, por ejemplo, en el Carpe Diem de Fuenlabrada y llevaré a concursar este año 120 alumnos, pero han trabajado 250. Ha habido otros 130 que por cuestiones de aforo no pueden venir. Después tenemos una prueba también del Lego de Rescate, en la que un robot sigue una línea para cumplir una misión, que es traer a casa, digamos, una lata. En honor al centro donde trabajo yo, el Carpe Diem, que es un centro deportivo, hemos introducido una prueba nueva, tipo juego, que se llama HockeyBot, en la que los robots juegan más o menos al hockey, tienen que hacerse con una serie de pruebas. Yo creo que esta prueba va a ser vistosa y gustará en los siguientes años. Y bueno, la prueba libre y la prueba de impresión 3D, en la que los chicos lo que buscan es un valor estético, algo que hagan, no tiene por qué tener, digamos, el objeto creado, una finalidad. En fin, cada vez son más profesores que optan por este método de trabajo que efectivamente nació en el Jovellano, ¿de acuerdo? Centro innovador en el que, bueno, pues las metodologías activas, en que los chavales fueran responsables de su aprendizaje, se viene haciendo desde hace 16 años, ahora se hace 16 o más, yo entro en el Jovellano hace 16 años. Y bueno, pues hoy en día es una metodología que cada vez va incorporando mayores centros, porque es una metodología que realmente permite un aprendizaje significativo. Y bueno, pues esto es todo. Si tienen cualquier pregunta, entiendo que... ¿Dónde está la meta? La meta, bueno, pues la meta es que un chico cuando salga del instituto y dentro de unos años se le proponga hacer algo, tenga la sensación de que puede hacerlo. Es decir, el empoderamiento de los chicos, el pensar que son capaces de trabajar en equipo, que son capaces de buscarse la vida para sacar cualquier proyecto adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!